Ante los posibles recortes a distintos rubros del Presupuesto Federal 2017 que impactarán de forma negativa a estados y municipios, el presidente municipal de Corregidora, Mauricio Curi González, acudió al Congreso de la Unión con la finalidad de solicitar el apoyo de los legisladores. Al respecto, el Edil detalló que ante la discusión del presupuesto federal que estará siendo aprobado el próximo 15 de noviembre, es del interés de los estados y municipios gestionar recursos destinados a educación, salud e infraestructura. Por ello dijo la importancia de mantener acercamiento con diputados federales y senadores representantes de Querétaro en la Cámara Alta. En este sentido, descartó tajante que el rubro de educación pudiera verse afectado en el municipio de Corregidora, porque acotó una buena educación deriva en mayor seguridad para la población, por tanto, es un renglón que no será afectado. Sin embargo, admitió la inversión para infraestructura básica pudiera registrar una disminución, por ello las gestiones realizadas a nivel federal, tanto con legisladores como con titulares de las distintas dependencias. Estamos todos buscando una gran cantidad de recursos, tenemos mucho temor de que vaya a bajar las bolsas para el próximo año, entonces por eso tenemos que estar muy apelientes. Tuvimos a ver un senador, Pepe Yunes, que tiene una buena relación con Secretaría de Hacienda para que también nos pudiera apoyar en bajar recursos para Corregidora y también estuvimos con otros diputados de otras bancadas. En otro tema, Mauricio Curi dio a conocer que la Administración de Corregidora envió al Congreso del Estado las tablas catastrales, las cuales adelantó registran en promedio un aumento del 6.5% en lo que se refiere a urbanizaciones y terrenos. Ante esto, subrayó la mayoría de las construcciones habitacionales de este municipio no registrarán impacto a la alza. El edil de Corregidora también hizo referencia a la presentación de la declaración 3 de 3 por parte de los funcionarios de esa Administración municipal, quienes dijo a más tardar el lunes 31 de octubre, habrán cumplido con esta obligación. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.